Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hablar de un tema muy importante y preocupante, el embarazo en adolescentes en la República Dominicana. Según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNEFPA, en 2021, la República Dominicana ocupa el primer lugar en América Latina y Caribe en cuanto a la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y la posición 26 en el mundo. Esto significa que cada año nacen miles de bebés de madres que todavía son niñas o jóvenes. El embarazo en adolescentes tiene consecuencias negativas tanto para las madres como para los hijos y para la sociedad en general. Por ejemplo, las madres adolescentes tienen más riesgos de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, como anemia, preeclampsia, hemorragia o infección. Además, muchas de ellas abandonan sus estudios y pierden oportunidades de desarrollo personal y profesional. Los hijos de madres adolescentes también enfrentan desafíos como el bajo peso al nacer, la desnutrición, la falta de estimulación temprana y el menor acceso a servicios de salud y educación. Asimismo, se ven afectados por la pobreza, la violencia y la exclusión social que sufren sus familias. El impacto económico del embarazo adolescente y la maternidad temprana en el país asciende a 3.652 millones de pesos, equivalentes al 0.09% del Producto Interno Bruto, PIB, de acuerdo con el mismo estudio del UNEFPA. Esto se debe a los costos que implica la atención sanitaria, la protección social y la pérdida de productividad de las madres adolescentes y sus hijos. Ante esta situación, el gobierno dominicano ha elaborado el Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes 2019 a 2023, PREA-RD, con el apoyo de UNICEF y otras agencias internacionales. El objetivo de este plan es reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 30% para el año 2023 mediante acciones integrales que aborden las causas y los efectos del embarazo en adolescentes. El PREA-RD se basa en cuatro ejes estratégicos. Prevención del embarazo en adolescentes, atención integral a las madres adolescentes y sus hijos, promoción de los derechos sexuales y reproductivos y fortalecimiento institucional. Algunas de las actividades que se realizan son campañas de sensibilización e información, capacitación de profesionales de salud y educación, distribución de métodos anticonceptivos, apoyo psicosocial y económico a las familias y monitoreo y evaluación de los resultados. El PREA-RD es un ejemplo de cómo se puede enfrentar el problema del embarazo en adolescentes desde una perspectiva multidimensional y con la participación de todos los sectores involucrados. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que todas las niñas y jóvenes puedan ejercer su derecho a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su futuro. Por eso, te invito a que te sumes a esta causa y que contribuyas a prevenir el embarazo en adolescentes desde tu rol como ciudadano, padre, madre, educador o líder comunitario. Recuerda que el embarazo en adolescentes no es solo un asunto de salud, sino también de justicia social y desarrollo humano. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.